Las bolsas europeas se mantienen planas y tranquilas en esta segunda sesión de la semana después de que ayer viéramos alzas importantes a ambos lados del Atlántico en Estados Unidos marcaron nuevos máximos de todos los tiempos los tres principales índices y es que las bolsas están animadas van camino de realizar un rally de Navidad en medio de la mejora de esas perspectivas macroeconómicas también de la proliferación de las operaciones corporativas e igualmente en medio de noticias alentadoras relacionadas con China y Estados Unidos sin embargo en esta sesión de martes como les decimos las bolsas permanecen planas el IBEX 35 después de superar ayer la primera resistencia inmediata que tenía en los 9.307 cotiza ahora en el entorno de los 9.300 y con ligerísimas caídas del 0.2% aproximadamente tiene selectivo su siguiente resistencia en la zona de 9.330 y los analistas técnicos de bolsamanía se muestran bastante optimistas y dicen que a corto se debería ir a por esos máximos del año vamos a ver qué es lo que ocurre pero las perspectivas de cara a este último mes de 2019 parecen favorables en cuanto a los valores que destacan hoy dentro del selectivo tenemos que hablar de alzas de en torno al 2% en celnex también subidas del 1,5% en aena y en el lado negativo estamos viendo caídas de nuevo en ence del 1,5% y también en melía en cuanto a siemens gamesa que ayer se disparó más de un 8% por esa posibilidad de que siemens compre la participación del 8% que iberdrola tiene en siemens gamesa hoy está recortando moderadamente los futuros estadounidenses a estas horas están totalmente planos y una última alusión a los datos macroeconómicos sgfk en alemania de nuevo buenas noticias parece como les hemos comentado anteriormente que los datos macro van mejorando y esto siempre es una buena noticia no Gracias por ver el video.